¡Suscríbete! Entran tres mujeres que entonces se dan a conocer bastante en el Frente de la Chica del País. Ahí estuvo Ninoska. Nosotros grabamos y el grupo en sí físicamente no existía. O sea, solamente existíamos en disco. Goni Cepeda, ok, él era co-dueño del grupo, pero realmente el que se encargaba de nosotros para todo era Andy Mesa. Ahí entró Mabel. Yo entré a la Chica del País como tecladista, tocando teclados. Cuando Andy Mesa me oyó cantando, me dijo, no, pero vamos a grabarla. Y pasé a ser bajista después. Y Chabeli. A través de Monchi Capricho, Mabel me manda a decir que necesitaban una cantante para las chicas del país. Y así entonces la chica del país logra también meterse en competencia con la chica del CAN. Conozco y no estaba tocando en ese tiempo todavía que hubo rivalidad entre las chicas del CAN con las originales y las chicas del país. Realmente no había como tal, no había tal rivalidad. Era una competencia muy sana, muy sana. Siempre uno se lleva mejor con una o con la otra. Sabe que donde hay un grupito de mujeres siempre sale un chismecito, siempre hay algo. No pleito, pero sí a veces, ah, algunas diferencias. Algunas discusiones, pero cosas triviales, o sea, nada, nada nunca hizo que hubiera una enemistad, o sea, seria. Dime la verdad, dime dónde vas, que ya no puedo estar dudando un día más. Más fuerte que el viento, es la tormenta que me estalla dentro más. Todas teníamos, éramos mamacitas, teníamos cuerpecito y todo, sin embargo, no cubrían completamente. No nos permitían beber alcohol, hasta un día que él descubrió que en los vasos fue, las muchachas ponían un chin de alcohol. Las chicas eran las más populares, porque tenían un equipo que la manejaba como debía ser. Había recursos, pero no quiero decir que era el mejor grupo. Musicalmente, para mí, las chicas del país siempre fue el mejor grupo. Diez atrás y cuatro del frente. Rosa, una conguera excelente. Kenia, una tamborera. Tocó la güira, las congas, bongo, timbal, percusión menor. El primer grupo que inicié, se llamó 24 Quilates. Luego de 24 Quilates, pasé a Angela y su fuerza femenina. Luego pasé a otro que se llamaban las Amazonas. Luego pasé a otro que se llamaban las chicas del país. Y para 1985, también, las chicas del país repuntan. Porque graban un tema que se llama, a quién no le dan, a quién no cojan. Ella fue la responsable de temas como, nadie me lo quita. Grabado por Minosca. La catapultó a tal punto de que el grupo tambor se la llevó a la chica del país. Cogí el control del tema. A la que anda por ahí, coqueteando a mi marido. De color de rosas. De color de rosa vio la vida hermosa y del amor estoy. Más fuerte. Más fuerte que el viento, es la tormenta que me estalla adentro. Más fuerte que el viento, es el dolor de no tenerte más. Intérate amor mío, le esperes un tormento. Los celos me destruyen, amor de mis colores. Háblame, no puedo más. Esos tres temas se pegaron al mismo tiempo. La chica del país también grabó, por ejemplo, Me pica la cebolla. Fíjense qué problema cuando voy a cocinar, me pica la cebolla y no la puedo aguantar. El súper Frank, la adaptación. Si no te hubiera sido. Te extraño más que nunca y no sé qué hacer. No hay nada más difícil que vivir sin ti. Su frente es la espera de verte llena. El frío de mi cuerpo pregunta por ti y no la voy a salir. La culpa, la dama de hierro. Y siempre llego a la misma conclusión. Tendría que arrancarme el corazón. Yo salí del grupo por el embarazo. Pues de ahí, cuando ya yo di a luz, Charo salió del grupo. Entonces formamos el grupo Chabeliando. Luego vino una segunda etapa donde entró Verónica, Eunice y se queda Miriam. Entonces ahí vienen las grabaciones que fueron a nivel de voces. Que todo era a voces. Y esa línea gustó bastante. Miriam hacía la voz principal, la voz de arriba, Eunice la melodía y yo hacía la tercera voz. Ya esa fue la segunda producción y hasta ahí llegó la sociedad con el gran maestro Wilfrido Vargas. Entonces se va Isis y también se va Ileana. Bueno, Isis se tuvo que retirar antes por su matrimonio y porque ya estaba embarazada. Ileana, ella sale ya de mi orquesta y para formar cierta parte con Las Canelas. Así no hay razón, pasarle a pieles. Por eso le doy para las mujeres. Así no hay razón, pasarle a pieles. Ese grupo lo formó Yoni Ventura en 1983. Que fue Ileana Reynoso y Ángela, Ángela González. En Las Canelas estaba Yanina Rosado. Ahí también estuvo Elana Reynoso. También estaba Gladys Quero, tremenda músico de este país. Y uno de los éxitos, o diríamos el éxito real, el éxito de esa orquesta fue Siboney. Siboney de mi sueño, si no oyes las quejas de mi voz. Siboney, si no vienes, me moriré de amor. Cuando Teresa entró a la orquesta, inmediatamente ella era un show. Elki Concesión se enfermó